Ti, to, ti, tari, to, ti, tori, to, ti, tori, to, ti, 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 por el cielo azul, esto es el borrocóptero, hi, 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 tu siempre ganarás, doraremos, escucho doble, chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres, y viceversa, el día de hoy volvemos a un nuevo directito, y esta vez de un juego un tanto peculiar, Escape the Backrooms, diréis, si este juego, Vegetta, bueno, básicamente, no se escucha, se escucha, se escucha, esto no te pasa en la cara, vale, básicamente es un juego que teníamos dos opciones hoy, vale, hoy teníamos dos opciones, y las pasamos en nuestro grupo, en un grupo que tenemos Willy, Fargan y yo, yo dije, prefiero la otra, porque yo esto de las Backrooms se puso de moda hace poco, bueno, hace no mucho, este tipo de juegos, y me lo dijo Maximus, esto fue en su momento, me dijo Maximus, oye, Vegetta, de hecho, para quien no lo sepa, teníamos una misión preparada en Karmaland, de algo similar a esto, para Rubius, vale, algo muy similar a esto, teníamos preparado para Rubius, en Karmaland, ¿qué sucedió? que no se hizo, tiempo después, en nuestro grupo se propuso, Escape the Backrooms, y hoy, estamos aquí, hoy estamos aquí, vamos a ver qué sucede, diréis, ¿Vegetta, jugó alguna vez a esto? No, solo sé, que según cuenta la historia, varios niños han intentado jugar a esto, y han quedado atrapados, han quedado atrapados, no sé focalizar, han quedado atrapados, en las Backrooms, ¿en qué consiste? En salas, salas llenas de misterios, de terror, de miedo, de IQ, que tenemos que usar, y ya sabéis que el IQ de las tardes no suele ser, bastante alto, así que dicho esto, ahora sí que sí, vamos con nuestros compañeros, y como siempre os digo, si veo que os gusta, seguiremos trayendo al canal, si no, pues quedará como un gameplay más, pues ahí perdido en la historia, donde lo habremos jugado, y experiencia que nos habremos llevado, así que en vuestras manos queda, que volvamos a traer este título, o vemos exactamente, en qué consiste, de verdad que os digo, que estoy un poco perdido, así que necesitaré vuestra ayuda, dicho esto, tengo mi cafecito aquí, no sé si se escucha de fondo, y qué mal que te cagas, perfecto, me estoy abrazando, vamos a ver si está Fargan, No, de, de, ¿Qué juego? Tú y yo una vez jugamos un juego de miedo, Pasa de mi culo, tontito, Y, pues nada, me he descargado ese en vez de este, porque se llaman igual, Pues no, bájate este, Pues nada, ¿jugamos al otro? No, no jugamos al otro, No jugamos al otro que me he descargado este, he pagado nueve euros, Los quiero, no, los quiero amortizar, No, a lo mejor hasta 80 millones de visitas de Shorts, así que, cuidado, O más, O más, Eh, Willy, vamos, a Escape the Backrooms, dice la leyenda, que muy pocos niños han salido de estas habitaciones, Se escucha un poco raro, ¿no? Se me escucha mal, ¿No estarás en un Backroom, encerrado? Se me escucha mal, se me escucha mal, en serio, a ver, No, a lo mejor hasta 80 millones de visitas, Se me escucha mal, Willy, No sé, un poco cortado, Fargan, ¿me escuchas bien? Yo sí, vale, pues ya está, Eh, chicos, No, es que a Willy es verdad que se le escucha cortado muchas veces cuando sube el tono, ¿verdad? A ti se te corta un montón, Fargan, Fargan, A ver, a Willy sí que se le corta mucho, Gracias, gracias, Vale, no, Pero eso hay que ayudarle a configurarlo en disco, Ya, pero como solo os afecta a vosotros, a mí se me escucha bien, Ah, que listo, Que humor el tuyo, Vale, Willy, pues empezamos, Escape the Backrooms, Oye, os estaba, Bueno, os estaba comentando al chat, Que sabéis que estuvimos a punto, De poner una misión de estas en Karmaland, Oh, Porque Rubius, Al final nada, Si dentro de su mundo, Sabéis que ellos van como en un mundo aparte, Pues estaba muy de moda al parecer, Amigo, Sí, 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 Esto, Cuidado que hay mucha gente que sabe de las historias, De las Backrooms, Uh, ¿Seremos capaces de escapar de las Backrooms? Hay muchas historias sobre este tema, Eh, Y dice la leyenda que, Que por la noche puedes, Llegarte a dormir, Y aparecer en una de ellas, Oh, ¿Pero que es un Backroom? Willy, Por favor, No nos hagas, Explicarte esto, Nosotros que somos profesionales, No, Lo digo para la gente del chat, Pues salas, Fíjanselo, Salas, Un lugar laberíntico, Willy, Donde tenemos que hacer, Una serie de acertijos, Y cuidado, Porque hay peligros desconocidos, Dios, ¿Alguien crea, Por favor? Sí, Creo que Willy, Que se le da mejor, No, Yo estoy, Estoy instalando el juego, Ya está, Adentro, Venga, Que lo cree Willy, Sabes Fargan, Porque es verdad que a Willy, Se le da bien lo de crear las cosas, Sí, Porque si lo creas tú, Sí, Pero es que se le da mejor quejarse, Entonces, Mejor no crearla a nosotros, Sabes Fargan, Para que no nos caiga la, La bronca, A mí se te da bien llorar, Eso lo sabemos, Eso sí es verdad, Eso no te lo voy a negar, Oye, Va a haber muchas muertes en esta Backroom, Eh, Estoy viendo, Espero que el genio no me pida ayuda, Porque, Esperemos que Willy no la necesite, Vale, Así maduras, Willy un poquito, Hijo, Vale, No sé muy bien, Eh, Qué hacer, La verdad, Multijugador, Crear servidor, Pues claro, Ahí está, Jugadores máximos, Tres, Privado, Crear, Vale, Alexby nos juega, Nos preguntan, Pues no le hemos dicho nada, Porque no sabíamos cuánto se hará esto, Macho, Es decir, Literalmente, Se podrían haber dicho, Porque podíamos ser cuatro, La verdad, Hay que ser sinceros, Pero nos hemos fijado en los jugadores, Eh, Cinco minutos antes de empezar el directo, Así que, Sí, Vamos que igual nos habíamos quedado, Vale, Comenzar el juego, Cooperativa, Invitar amigos, Sueltos a uno de nosotros, De hecho, Fargan, Te nace directo, ¿Puedes invitar? Te deja? No, La verdad es que no, Vaya, Me lo temía, A ver, Podemos unirnos, Técnicamente, ¿Sabes? Puedes hacerla abierta, Y nos podemos unir, Sí, Con jugadores máximos, Tres, Y así nos unimos, El juego tiene como un halo de misterio, ¿Verdad? Sí tiene un halo, Se ve claramente, Se ve el halo, ¿Se ve el qué? El halo, El halo, El halo de misterio, No sabe, Fargan, El halo, El halo, El halo, Es como cuando lo pides, Esa, Joder, Fargan, Me ha quitado el chiste, Ay, Me queda, Bueno, No pasa nada, Vale, Es como cuando vas a un chino, Se llama, Llorón, Ay, W, 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 Sí, Métete ahí, Creo que no ha puesto bien el nombre, Estamos Vale, pues Listo, bueno, me pone dar patada A vosotros, le estoy dando a que sí Vale, pero que explique Vegetta De qué va esto primero Para poner a la cura de situación Pero tú eres tonto, no tengo ni idea Si te he dicho, había dos opciones de juego Para hoy, y Fargan ha dicho expresamente Escape The backrooms Pero yo pensaba que lo habías jugado Yo pensaba que lo habías visto 8 vídeos, como siempre No, no ha sido el caso Vale, entonces tenemos que escapar de las habitaciones Todos los jugadores Deben encontrar las salidas Si se mata un jugador, entonces se expectan al siguiente jugador El modo fácil puede ser menos difícil Genial Claro ¿Estás seguro de que el modo fácil será menos difícil? ¿Puedo poner modo fácil por si acaso o no? Normal Normal, no, nosotros no somos unos títeres tontitos ¿Pero este juego es de miedo o no? Este juego puede que sea de tensión Uy Escucha, ¿lo veis como con los bordes en negro? Eh, no, había una opción y ahí la yo la he quitado La has quitado Ay, ay, ay Una pregunta, ¿por qué salimos separados? Hay monstruos, hay monstruos, chicos ¿Pero por qué salimos separados? Pues esa es una buena pregunta Deberíamos encontrarlo No sé por qué se me ve con esto partido Es para darle un toque de realismo, creo Como si fuese una cámara Eso es porque has puesto la versión VHS Vale, veo en una pared ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Qué susto? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone la otra? Vale, este juego me da mucho miedo, vale ¿Cómo es la otra que no se pone VHS? ¿Alguien lo sabe? No sé, al principio en el juego Eso no he tocado nada, eh, Vegetta No he tocado nada y me sale el juego Aquí, aquí, juego VHS Disabled Ala, ya está Vale ¿Ves esto, Willy? Sí, pone La cosa que no queremos que escape ese bicho Y nosotros tenemos que arreglar una escalera y salir por ahí Vale Vamos a buscar a Vegetta, ¿no? Sí, por favor, buscadme Escuchadme Vamos juntos Eh... ¡Vegetta! Activado Un momento, espérate, un momento Que voy a hacer una cosa en el chat Que son estupidos ¿Cómo? ¿No ha quedado dicho tu chat? Son boobos Están spameando Spameando en esta Eh... ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Me escucháis, Fargan, por el juego? Sí, sí, tú... No, por el juego no Te escuchamos por aquí Tú avanza, avanza hasta encontrarnos Ya, pero es que aquí... A ver, no tenemos que estar muy lejos, eh Hay muchas salas iguales Escucháis como un sonido constantemente de... Sí, sí, eso es... Vale, vale, vale La radio Está puesto Eh, chicos, no os encuentro Tengo miedo Estoy asustado Vale, estoy cansado, eh, Fargan Yo también Te estoy buscando Uy, yo la verdad que este juego sin ti primero Me haría muchísimo miedo ¿He visto algo? ¡O veo, 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 veo! ¡O veo! Uy, uy, se te escucha doble, eh Se te escucha doble Ah, vale, vale Porque se habla por el juego Os veo Vale, chicos Tenemos que acabar Vale, espérate, espera un momento ¿Podemos quitar el sonido ese de fondo, ambiental? Lo dudo Si quitas el sonido ambiental, sí Lo dudo porque Eso le da un toque, eh Vale, pues hay que buscar la salida de este lugar A ver el chat del juego Dale a la H ¿A qué? A la H para ver Para ver qué A ver, estoy consciente de que hay un monstruo por aquí Estamos aquí No, no, creo que Creo que estamos aquí como si fuera nuestra casa De acuerdo Hay un monstruo Hay que escapar Es posible que estemos en un sueño Muchos niños han entrado aquí Y pocos han salido con vida ¿De acuerdo? Vale Quítate las sombreras del traje Mucho hombro, ¿verdad? ¿Tenemos? Estoy mamadísimo No puedo quitarme Quítate las sombreras Que no se llevan con ese traje Vale, escuchadme ¡Eh, mira lo que tengo! ¿Una tarjeta, Willy? ¿Dónde la has sacado? Eh, es que soy oficial ¿Cómo has sacado la tarjeta? Eh, le he dado a la C Ostras Vale Vale, a ver ¿Quién eres? Comprobemos nuestras tarjetas, por favor Soy Vegetta Vale, ¿eres Fargan? ¿Y tú? Vegetta Vale, ¿y tú? A ver W de Willy Vale Vale Su nombre en clave W de Willy No hay ningún traidor Para que Vegetta nos confunda 20 veces Es vivir así En todo juego Os confundo Porque sois iguales Buena idea, Vegetta Recuerda Vale Vale, vale Ok, tenemos que salir de aquí De acuerdo Poca gente ha salido Y... Grandes peligros Se esconden en estas paredes La tercera tarjeta Que te saquemos Es roja, eh Como te equivocas Tres veces Sabes que me podéis comer, ¿no? Vale Por aquí, chicos Vale ¿Por dónde? Guíanos Eh, mira, mira Un palo, mira un palo Eh, un trozo de escalera Cógelo Otro, otro ¿Cómo se cogen las cosas? Creo que no se cogen ¿Cómo se cogen? Soy Vegetta Soy Vegetta Botón derecho Creo que no se pueden coger, eh Sí, que hay que montarla He visto Hemos visto unos papeles Ah, sí, sí, sí Aquí delante Aquí delante De hecho, aquí delante Hay que coger los listones Y ponerlos ahí Vale Hay que aprender a coger cosas Pero creo que sea muy difícil A ver Miro, miro La F, la F La F, la F La de W de Willy A mí no me va Sí, la F La F Listo, listo Lo tengo Chicos, que me meto No, no, no Es para conseguir una llave Tengo una llave Tengo una llave Conseguir una llave A ver, señala Acabo de conseguir Eh, si leís a la I Latina Aparece La mochila Vale No tengo nada En ningún lado Yo, eh No, yo Yo tampoco Y eso que he pillado la llave Debe ser que la tengo En el inventario En un inventario Ficticio ¿Cómo has subido? A la F De Fargan Chicos, continuemos Vale Recordad ¿Dónde está la salida? Eh Escucha Fuera de bromas Me ha asustado Como, como ¿Quién eres? Yo soy Vegetta Vale, ahí está ¿Quién sois? Somos nosotros Vale No, es que en algún momento Nos puede poseer El fantasma Vale, creo Creo que si no le miras Al cuerpo Larguilucho No pasa nada Me lo he inventado, eh No es Slenderman, eh Venía de ahí Así que se habrá ido Para el otro lado Corre Parecía Parecía Una especie Me ha parecido Irle del techo, eh No creo ¿Ha caído por el techo? Joder, chaval Me quedamos Me he quedado Me he quedado medio afónico A ver, Fargan Espera, de Fargan Fargan, mira Chicos, por lógica Si dejamos siempre Una pared a la izquierda Estamos avanzando Vale, nos podemos asomar así, ¿no? A ver Ah, es que no se mueve tu muñeco Sí, sí Pero te asomas Te pones aquí y te asomas No, no, no Por aquí, por aquí Izquierda ¿Sabes que para seguir un laberinto Hay que estar siempre Con la mano pegada Izquierda o a la derecha? Exacto, sí Sí, sí, lo sé Gracias a un amigo mío Que me lo dijo 220 veces En toda la serie ¿Quién? Vale Que enseñe la tarjeta Quien sea Vale, vale Estoy a pensar Quien Quien es quien Eh, parad Aquí hay algo Sí, esto es lo que hemos visto De ahora Ah, venimos de aquí Ajá Vale, tenemos la llave entonces Despejado No me dejáis atrás Tienes miedito Cuidado que si corréis mucho Uy, esa zona Chicos, fijaos Esto es más oscuro Esto es más oscuro No me gustaría ir el primero Ni el último tampoco, eh No pasa nada Venid tras de mí No corras No corras Que te agotas Ya le he visto en una ocasión Al bicho este Nos hemos visto las caras Nos conocemos Sí, sí, le hemos visto Seguro que no te has dejado Nada por la izquierda Déjame ir entre medias a mí A ver, saca tu carnet Saquemos los carnet E identifiquémonos Vale Vale, yo sigo Yo sigo por aquí a la izquierda Dejad el que dejé nadie adelante Por si el monstruo viene con hambre Vale, aquí hay otro cartel Aquí hay otro cartel Es igual que el de antes, eh Pero no es el mismo Si os fijáis A ver Si le dais a la F Fijaos Dale a la F Lo podéis pillar Anda Amigo Bastante fácil el juego, ¿no? No sé Me sabe decir esto Me sabe mal decir esto Pero debemos separarnos No, no No, no Yo, no es broma, eh Cuando hemos empezado el juego Y hemos empezado separados He pensado Vete Claro, es tu momento de Vete a jugar otro juego Vale Estamos dando toda la vuelta Por la izquierda O sea, es decir Hemos llegado Y ahora estamos dando La voltecita Pero Entonces tenemos que buscar La puerta En la que introducir la llave Exacto Han llamado Han llamado a la puerta ¿Cómo? ¿Qué puerta? ¡Dios! ¡Ha muerto alguien! ¡Ha muerto alguien! ¡Acaba de ver a alguien morir! ¡No! ¡Que miedo! ¡Willy! He muerto ¡Willy! ¡Has hecho todo! ¡Jajaja! ¡Corre! ¡No he muerto! ¡Me he puesto nervioso! ¡He tocado todos los botones! ¡Willy! ¡Sígueme! Me he muerto, tío ¿Cómo? Peor aún No he muerto Estoy vivo Es verdad Estás vivo ¿Me sales vivo? Tienes que volver ahí Tienes que volver ahí Willy Tienes que volver ahí ¿Cómo me he suicido? Te he puesto nervioso Al ver al monstruo Y he tocado todos los botones Tío Tengo mucho miedo, eh Intento ir a por Willy Vale Vale ¿Sabes? Me he metido en una puerta ¿Sabes dónde es? No No La puerta no sé dónde es Pero Pero sé dónde estábamos Era por donde estabas tú Vale Pues por donde yo he ido Había una puerta De madera La he abierto Y me he caído Me he tirado al agujero Primero ¡Ostras! Te has salvado entonces, Willy ¿Cómo? Te has salvado, ¿no? ¿Estás en la siguiente zona? ¿Entonces? No, no Creo que está donde Donde estabais ¿No? No, no, no Me dicen que suba Por las escaleras Ah, pasaste de nivel Has pasado de nivel, claro, Willy Te has encontrado la puerta El cuerpo de Fargan No, me he hecho pedacitos Vale, pues corre Por ahí tiene que estar Por ahí tiene que estar Corre hacia atrás Y todo el rato pegado Al lugar de izquierda Vale, el cuerpo de Fargan Hacia atrás Ahí le hemos visto Por ahí ¿A tu derecha, Vegetta? A mi derecha Vale Si ves por ahí Corre por ahí Acabo de venir por aquí ¿Sigue? Sí Y tiene que haber una puerta Por ahí Tengo miedo, ¿eh? Willy ha entrado Cierda Estoy en otro nivel Estoy en nivel 2 Me voy a quedar aquí quieto Porque me cago Sí, sí, sí Ostras No sé dónde está la puerta Ya, tío Es que No me acuerdo Esto es laberíntico No podrá salir, ¿no, Willy? Bueno No, yo estoy en nivel 1 Y es más peligroso Que nivel 0 Genial Claro Cada nivel Es más peligro Cada nivel es más peligroso Tiene sentido Las escaleras solo son para las llaves Debes buscar la puerta Claro Pero Y una cosa Igual solo puede pasar uno Solo aquel De verdadero corazón Y valiente Puede pasar No creo Porque ha pasado todo Puede ser, ¿eh? Willy Y si hablas por el juego Te escucharé Sí, pero doble Ya, ya Pero la cosa es escuchar Yo te escucho a ti Pero Willy no te va a escuchar Hola, hola No, no te oigo Claro, porque a lo mejor es eso Es decir Si me acercase a la zona Donde está Willy A ver, hay una puerta Ya, ya, ya Pero claro Es que encuentra una puerta Aquí, Willy Artículo de slot Ah, ¿qué tenemos? Dios Y el bicho este está al acercado Y yo no revivo en ningún momento Pues tengo mis dudas Doy por hecho Cuando pase Vegetta Cuando pase Vegetta No, porque me he puesto Encima del cuerpo de Fargan Y solo lo he visto desmembrado La verdad Sí, estoy bastante desmembrado Se te escucha doble La puerta, la puerta La pasaste Atrás Vuelve la puerta Ostras Ostras, chicos He pasado una puerta Al parecer Te has dejado una puerta En el minuto 5 Hombre, mira que fácil Son todas las paredes lisas Y de repente hay una Ya, ya Mira que fácil, eh A ver Si hubieses hecho Lo que te dijo tu amigo De ir siempre pegadito Con la mano izquierda Joder, si he ido Si he ido, Willy De verdad Intentelo de escucharte doble Vegetta Ah, perdón Ahí, ahí detrás A ver Qué tensión, tío Y Willy, el pobre Está ahí sin Willy, sigue avanzando, tío No te quedes ahí por mí No, no Si no te espero por gusto Es por miedo Que me ha miedo avanzar Si es para ver Si cae El agujerito este Es que me dicen Atrás, a la derecha Fargan Es que no sé si puedes mirar No sé, no sé Yo puedo ver a tu alrededor Pero no veo ninguna puerta El pilar La nota azul Me dice otro El pilar Pero si solo hay pilar Es aquí Esto es un pilar Creo que es más Carmen Que pilar, eh Pero no sé Jaja Jaja Está a punto de morir Bueno, pues nada Me voy a pasar el videojuego Yo solo Si, si Sigue avanzando Yo a ver si lo encuentro Willy, te veo Mientras Vegetta Busca la esta Te voy vía Si, si, si Cada uno Igual el peligro Ha pasado aquí abajo Mientras Ahí hay flechas Willy Te van guiando Muy bien Solo que haría falta Vegetta Pues si Porque Chico Eh Allí veo Piensa que ahora El monstruo está con El monstruo está con Vegetta Así que aprovecha Aprovecha a Willy A encontrarla No, eso no es cierto Eso Es totalmente cierto Aquí veo como una esquinita A ver, que es esto O sea, te voy a ocultar El chat Que acaba de pasar Que susto ¿Qué chat? ¿No sale un chat A la bajos a la izquierda? Si, me he puesto Bubo Eh Pues a Vegetta No le sale El monstruo Te pasaste La puerta Azul Y la Es decir La puerta Dos veces Y la otra Azul Pero es que De verdad No he visto La puerta Macho Aquí está El cuerpo De Fargan Estoy donde El cuerpo De Fargan Lo estoy pisando No tiene que estar Muy lejos De ahí La puerta Porque ha entrado Willy Y me ha dicho Willy Hacia atrás Vale ¿Te pegas A la izquierda? Si Sigo pegado A la izquierda Sigo pegado A la izquierda Sigo pegado A la izquierda Bueno, me gustaría Quitarle el chat La verdad Sigo pegado A la izquierda Pegado Sigo pegado A la izquierda Además tiene que ser En un lateral Eh, eh Mira, mira Vegetta ¿No cambia ahí El suelo? No sé Sigue por ahí A tu izquierda Por aquí A la izquierda Mira ¿No cambia ahí El suelo? No, no, no Fargan Tengo una puerta Azul delante Vale Pues entra Me da miedo Tienes que entrar Willy ¿Eres un miedoso O un valiente? Un miedoso Además las flechas Te indican Tienes que ir por ahí Pero demasiado fácil ¿No? Claro Se quitó la puerta Se quitó la puerta Se quitó la puerta Pero es que me dicen Atrás Pero es que vamos con Con delay Es decir Pensad que Atrás ¿Ha puesto delay para que no te haga el streamer naipi? No, no, no Pero el delay que tiene YouTube de por sí Es decir Atrás, atrás, atrás Yo espero que me revivan, eh Si no reinicio el este Si, ni nada ¿Qué puede salir mal? Willy, sé valiente, hombre Mira, es una casa Tienes cocina Tienes de todo ahí Atraviesa la pared ¿Pero qué pared atravieso? ¿Soy bobos? Que me voy, tío Que tengo miedo Que no Pero sube las escaleras Es que huele a culo ahí dentro Sube las escaleras Que me da miedo Que no Que no hay monstruos ahí Que lo tiene Vegetta detrás No Willy, sube Se viene un modo miembro Se viene el modo miembro Hacía tiempo que no lo ponía, eh Se viene el modo miembro ¿Cómo se está cocinando? Se está cocinando a fuego lento El modo miembro Venga, va, sin miedo Veo una puerta Veo una puerta Veo una puerta Veo una puerta Vale La ha atravesado Vale, estoy dentro Acabe de pasar Tírate por el agujero Tírate por el agujero No, no, no Pero Hay que tirarse por el agujero O hay que pasar No, no, no Pero estás viendo Fargan Un momento mi cámara Sí, sí Claro, claro Willy se ha caído En uno de esos agujeros Pero yo creo que puedes pasar Al otro extremo, eh Vale No, Willy Entra por la puerta Entra por la puerta No, 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 no Vale, ahí estás a salvo Ahí estás a salvo Vale Y Fargan Ahora me he caído yo también Y estoy en la misma zona que Willy ¡Una flecha! Sigo la flecha ¿Tú, Willy, seguiste las flechas? Sí Las estoy siguiendo yo ¡Venga, baja! ¡Baja, cagón! Soy Willy Eh, Willy Sigue las flechas Sí, sí, sí Síguelas Síguelas a tope Sigue las flechas Estoy escuchando un bicho Sigue las flechas Es que seguidla ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que te va detrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero si está ahí, cerdo! ¡Si está ahí! Pero que tiene que pasar ¡Pero si está ahí el bicho! ¡Te he visto no pasar! ¡Pero si está ahí el bicho! ¡En la puerta esa! No, está aturdido, está aturdido ¿Qué va a estar aturdido? Está bugueado lo que está Claro, claro Pues pasa, pasa ¿Que tú, Willy, has pasado por ahí? Sí, se ha pasado, Willy Me lo he pasado ya Estoy aquí quieto Esperando próximos jugadores ¿Detrás de la puerta? Atraviesa a los Jules Atravesado Se ha quedado pillado ahí Pero que mentiroso eres Pero que mentiroso eres Que sí, que sí Que se ha quedado parado ahí No puede pasar de ahí Estás subiendo la cámara De hecho, me veo en tu cámara ¿Cómo? Voy a ver tú directo, listo Ya verás tú La que me está liando ¿Estás ahí parado? Claro Venga ¿Y el monstruo se ha quedado ahí? Pero, pero eso es un bug Tiene que salir de ahí Bueno, pues Puede que tarde horas Me saliera ahí Willy, me ves ¿No ves que ni te ve? Si me asomo me ve, Willy ¿Me ves tú? Te veo Estoy viendo tu cámara Vale Atraviesale, que está de espaldas Hombre, quizás si pasas corriendo La verdad es que no No, te ha matado Claro, si está bogeado Perfecto Pero yo qué hago Tú tienes que subir las escaleras Que ya se ha subido Ahora Ah, estamos todos Estamos todos Oh, estamos los tres Vale, vale, vale Buenísima, Willy Buenísima Vale, vale, vale Nadie confía en mí Soy yo, Willy Confía en Atraviesa Me dice la gente ¡Sois tontos! No pasa nada No pasa nada Hoy por ti Mañana por mí Soy Vegetta Claro, claro Estamos juntos Que es lo importante ¿Tiene Vegetta? Para dejarle ahí tirado Soy yo Vale Ahora voy yo primero Que tengo miedo No No, tú ya Ah, vale Una clave aquí hay que poner, eh La Vale, sí, efectivamente Una clave ¿Te deja tocar la clave? Sí, aquí, fijaos Check Eh Chicos, tenemos que Mirad esto, mirad esto Venid A ver Dice que ¿Qué pasa? Que comprobemos que somos nosotros, eh Que puede haber un Comproba la identificación de todos Ah, porque se transforma A ver A ver Vale, comprobamos identificación Vegetta ¿Cómo salgo? Creo que es Es él, es él Es Fargan No, no, no Tengo identificación Vale, es verdad Hay un cambio a formas, eh Cuidadito Acabo de pisar algo Vamos juntos Guau Los coches de Vegetta Vale, un garaje Los míos están vendidos Seguimos Revisemos todo, eh Todo No corremos No corremos Eh, puerta abierta Agua, agua Fijaos esto Agua de almendras Sí, aquí hay cosas, eh Chicos, me acabo de tomar Oh, creo que nos podemos esconder Acabo de tomar una agua de almendras No, agua de almendras Va súper mal Ya, tío Además me sienta mal los frutos Agua de almendras F Vale, la tengo La tengo en la mano ¿El qué? ¿El agua? Dale al clic izquierdo No Vale, dale Revisamos que somos nosotros Revisamos Con el agua de almendras Además te lo reviso Para que veas que Sí, no, el agua de almendras Es como el agua bendita A partir de ahora Lo mejor es para curarnos El agua de almendras Pues ya la tengo dentro Pues Nunca nos han herido Simplemente nos han llegado a matar Bueno, yo he visto a Farrak de membrado La verdad Yo te he visto como te ha desmembrado A ti No sé si se puede dormir Eh, puerta, puerta, puerta diferente Bien Coche Vale, revisemos los coches Vale, me quedo con este De momento Vale, bien revisado No hay nada en los coches Vale Vale, esta puerta se puede abrir No Grande misterio Oigo muchos golpes, eh Están de obras ¿Qué? ¿Quién sois? Vegetta Vale Farrak Farrak Eh Aquí te lo has enseñado Sí, sí A ti y a vosotros Ya Yo voy con el agua de almendras Abro puerta Abrimos taquilla Revisamos Eh, aquí hay algo Una linterna Una linterna Encendida ¿Cómo lo has encendido? ¿Cómo? Clic izquierdo ¿Es pistola? No, solo linterna No, clic izquierdo No, que me he bebiado el agua de almendras Claro, si tienes el agua de almendras Equipado, tío Pienso un poco ¿Dónde está? Vale, vale, pues ve delante Ve delante con eso Al inventario Dale al inventario Y ahí te saldrá ¿Cuál era el inventario? Ahí Ahí Aquí más agua de almendras Vale, linterna Y más ¿O una promoción o...? No, guárdala Me han dicho la gente Que es para curarnos la vida La gente de nuestras cabezas Porque aunque estemos En este mundo misterioso Vale, ¿alguien sabe Cómo me puedo poner la linterna? No, no la tienes En la mano Vale, la tengo que poner en la manita Ah, yo no tengo linterna No, pues Vegetta Tenía una linterna Claro Dice la gente que los colores De los coches son Son la clave Son la clave Son la clave Vale, vamos, vamos Vale, todos juntos A ver, identidades Lo habríamos averiguado nosotros, eh Por nosotros mismos Probablemente no Y eso no vale Eso es ratatopeo, eh Vale, vale Pues no digáis nada Vale Dos Azul Dos Rojo Dos Azul Dos rojo Pero ¿por dónde empezamos? Ni idea Claro, piensa que Esto puede ser el tablero El tablero de códigos Azul Rojo Azul Rojo Vale, vamos a probar Espera Voy a sonarme los mocos Uy, típico A ver, ¿quién es? Sigo siguiendo yo, ¿no? Chicos ¿Dónde estáis? No, se la han llevado Se la han llevado Se la han llevado Vale, vamos dos A ver, ¿saca la identidad? Vale, es que parece una tontería Pero en algún momento Nos va a venir un cambia forma ¿Sabes? Azul Rojo Rojo Dos azul Dos rojos A ver Vale, dejadme a mí Venga, fácil Marchando ¿Cómo lo sabíamos, eh? Ha sido increíble Somos genios Lo hubiésemos averiguado por nosotros mismos Sí, los suscriptores no van a empanada Suscriptores Voce de nuestra cabeza ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Eh, al tres Sí, pre arriba A lo más alto, Tete ¿Al tres? Pero si no hay tres Bueno, pues a otro ¿En cuál estamos? A ver A ver A ver, Fargan Vamos al uno Vamos al dos A ver, Fargan Tu identificación, Fargan Que eso Toma Fargan, tu identificación Ha parecido muy sospechoso, Fargan Lo que has hecho Eh, a mí me faltan Vale, vale ¡Qué fácil! Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Backrooms A nosotros Que salga Willy Oh, utiliza la leche de almendras Para recuperar la cordura La verdura Ah, vale Por eso le das al ahí Y hay un nivel de cordura ¿Lo veis? Sí Ah, ya tengo bajita, eh Me voy a tomar una Está bajando Está bajando, de hecho, bastante Eh, la cordura Yo voy por Yo tengo Estoy por la cabeza, eh Por la mitad del cerebro Pues estás bastante Oye, Fargan ¿Cómo se acaba de usar a la linterna, tío? No lo sé Lo estoy intentando Uno, dos Uno, dos Cámbiatela A los bolsillos Y vuelvo a ponerla Otra vez Ya está, del uno Del uno Fargan Listo Vale, ya está Seguimos Vale, chicos Corred Porque la cordura Nos está Nos está volviendo locos Ay, Dios mío Aquí a la derecha Eh Lecha de almendra No, para mí Dale a Willy Dale a Willy Lecha de almendra No, yo tengo mucha leche de almendra No, yo tengo mucha leche de almendra No, a él me gusta de mí, palo Vale, yo no tengo nada de leche de almendra Dejadme alguna, si podéis ¿Y cómo la tomamos? Es que no sé tomarla, eh Te la pones en la mano principal Y te la bebes Toma, toma leche de almendra Por aquí, chicos Nada, que no se mueve el estúpido este No te vayas sin mí, tonti Voy a por leche de almendra Ahora vengo Fargan, Fargan, no me voy a solo Aquí, aquí, voy a esta habitación Ah, un cambiaformas Un cambiaformas, aquí No, no es verdad Que sí, que sí, que están ahí Ah, ostras Fargan, no, no, no Hay otro al fondo, Willy Hay otro al fondo Le he cerrado las narices Le he cerrado las narices Tengo una llave Tengo una llave, chicos Venga, cambiaformas A ver, Vegetta ¿Quién eres? Pues hijo, este, el único que está aquí Vale He visto otro ahí al fondo, a la izquierda Le veo a Willy Chicos, estoy en la habitación, eh ¿Seguro crees tú, Fargan? El de la habitación soy yo Puedes salir, puedes salir ¿Seguro? Sí, sí, estoy yo aquí fuera ¿Seguro? ¿Qué no soy yo? ¡Uh! Vale, vale Vale, tengo una llave Tengo una llave Vale, vale, por aquí, chicos Por aquí Antes de que nos vea Por aquí, vení, vení Cerráis puertas Cerráis puertas Muy típico de cambiaformas Otra llave, otra llave Aquí está la puerta Fargan, aquí ¿Aquí? Esta es la puerta, ¿no? Vale, pero yo No, no puedo Aquí a la derecha la llave Aquí sí, ya está, ya está Ya está, abierta Vale He metido la llave yo ¿Ya está? Son tres llaves, son tres llaves Claro, claro, yo tengo dos Yo tengo dos Toma ¿Puedo poner? Aquí hay otra Venga, aquí he metido otra Segunda Vale, ¿cómo la metes? Son cuatro Son cuatro Ya está, tenemos dos Nos faltan dos, sí Tenemos dos Tenemos dos Nos faltan dos llaves Están en las habitaciones Vale No, no, mejor no Viene, viene, viene ¿Ha dicho excuse me? ¿Le he escuchado lo en inglés? Ha dicho excuse me, excuse me Somos españoles ¿Está transformado? Que listo ¿Qué está pasando ahí? Ha dicho excuse me ¿Puede usted venir? Venga, excuse me Excuse me mi esta Eh, chicos ¿Soy el único que se está cagando Un poco con el juego? Eh, sí Pues salgo yo Venga ¡Despejado! ¡Ostras! Le he visto el culo Por la derecha, por la derecha ¡Ostras! ¿Cómo anda? Anda como Fargan ¿Fargan? Sí, me encarné Vamos, Willy, está a tu izquierda Excuse me ¡Viene! ¡Viene! ¡Deprisa! ¡Métete, métete en una habitación! ¡Chicos! 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 ¡Qué va! ¡Chicos! ¡Deprisa! ¡Deprisa la habitación! ¡No me cierres la puerta Que te destrozo la cara, bobo! ¡Quita! ¡Cierra! ¡Uuuuuh! Bueno, Fargan Bueno, Fargan ¿Y Willy, dónde se ha metido? Bueno, Fargan, chaval ¿Willy? Yo estoy donde estuvo Fargan ¡Ya, bobo! ¿Me veis? ¡Que mira, bobo! ¿Me veis por la ventana? ¡Que mira, bobo! Sí, sí, te veo Sí, te vemos Parece que él también te ha visto Va para allá ¡Sal! ¡Sal para atraerle! ¡Que podamos salir! ¡Y luego cierras! A ver, creo que si vamos detrás de él Vegetta no pasa nada, ¿eh? Menudo culito tiene Todo hay que decirlo, ¿eh? Va al gimnasio segudo Segudo ¡Zuido, zuido, zuido! Pues este es el ascensor, ¿eh? Vegetta, aquí no tenemos salida, ¿eh? Vale, pues ahora en vez de para la derecha Vamos hacia la izquierda Que antes no fuimos hacia la izquierda ¡Venga, ya! Pero venía aquí Abre, abre Abre, abre Vegetta Abro, abro Abro y cerramos Pero venís conmigo, ¿no? Sí, estamos ahí Estamos cogiendo cosas Estamos contigo, Will Vale, ¿cómo vas de leche de almendras? Eh, tengo una más Tenemos que beber ¡Eh, una linterna para Willy! ¡Una linterna para Willy! Vale, pues tiene que venir Willy Bébete, bébete la leche ¡Una llave! ¡Chicos! ¡Otra llave, otra llave! Acabo de encontrar una llave ¡Eh, otra llave! ¡Tenemos las dos! ¡Tenemos las dos! Vale, pues venga, venid ¿Pero no quiere la linterna, Willy? La tenemos aquí ¿Sí? ¿Traela? ¿No podemos llevar dos linterna? Diría yo Sí, sí, en la mochila ¿Vale, vamos a la mochila? ¿Vale, vamos a la mochila? Ah, pues sí Vale, tengo la cordura máxima, vamos Espera, espera Fargan, que yo no Se nota ¡Eh, eh, eh! Es verdad Voy para allá Sí, pues tengo las dos llaves, tantito ¡Ostras! ¡Ah, está ahí, está ahí! ¡Por la vuelta, por la vuelta! Ya no se ha visto No, no, te puedes esconder Te puedes esconder ¡Hay dos! ¡Hay dos! Pero, ¿y ir por la derecha no lo ves? Creo que nos ha visto, vamos, vamos, vamos ¡Ostras, sí nos ha visto! Fargan, le veo corriendo ¡Ascensor, no! ¡Dad la mu... ¡Está conmigo, está conmigo, está conmigo! ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Hala! ¡Me meto aquí, Fargan! Vale, ahora está contigo, ¿no? No sé ¿Salgo? Tengo susto Sí, sal No, es que no veo, no veo Vale, Willy, Willy ¿Te acuerdas dónde estabas antes? Estamos justo enfrente ¿Qué hago? ¿Salgo? Yo estoy en la habitación de las llaves, eh ¡Madre gente! ¡Puedes salir! ¡Puedes salir! Salgo, salgo, sigo avanzando Voy a hacer la habitación de las llaves Willy, ¿puedes salir a la entrada Para ver dónde está exactamente? Vale, está al final, está al final Todo limpio Por favor, entrad No veo ¿Dónde estáis? Vale, voy hacia el final Veo las linternas Soy este que va corriendo por aquí ¡Abridme, abridme! Vale, Fargan, te veo Creo que Willy tiene que estar aquí ¡Ah! ¡Willy, ¿eres tú? ¡El carné! ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy en la habitación, Vegetta Pues ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Ostras! Vale, eh, eh Tocad todos Las tengo, las tengo, las tengo Ah, las ha puesto Willy ya, ¿no? Sí, hay que tocar todos Una, dos, tres Vale, perfecto Estamos ¡Bien, bien, vamos! ¡Hemos sobrevivido! ¡Ostras! Chaval ¡Qué fácil esto, ¿no? ¡De linterna! ¡Dame la linterna! Toma Ahí está Vale, pues colocaron la linterna ¿Al uno? ¡No! ¿Cómo te la pones? Vaya He tomado La verdad que mucho mejor, ¿no? Con linterna de juego Hombre Sí A ver, hay que quitarse esto Y ponerse esto otra vez en la mano No, me he quedado Me he tomado la esta ¿Cómo me quito la esta? Venga Pues avanza, hijo ¡Wow! ¡Hala, qué leche! Pilla, pilla leche Vale, esto Si hay mucha leche Significa que Nos van a dar por todos lados, ¿eh? Como la vida misma No se ve ya nada, ¿eh? Cada vez se ve menos ¿Te has metido en una habitación? Sí Nos los podemos encontrar A los cambiaformas aquí al lado, ¿eh? Vale, dejad las situaciones abiertas Las que ya hayamos estado Vale, no hay nada Son traceros, traceros Esto da un poquito de tanguele Vale, con esto revaloriza el piso, ¿eh? Acabo de pisar algo Lo único el tema de los cambiaformas Que igual le baja valor Sí, el tema de los monstruos El tema de que esté embrujado Eh, una alcantarilla aquí, ¿eh? Perfecto Y el tema de la luz también Que es O es para ahorrar, ¿no? La comunidad Sí, esto es para un ahorro energético ¡Aquí! Una bajada, chicos Vale Pero por aquí hay cuartos Hay cuartos Uy, este es muy pequeño Son cuartos muy pequeños, ¿eh? Este es más grandecito Este no se abre Este no será del ático Vale, aquí hay más, ¿eh? Vale, creo que hemos venido, ¿eh? Pues abrir Dejando las puertas abiertas Aquí izquierda hemos venido, creo Hemos dado la vuelta, sí Vale, perfecto Pues hay que bajar Por la rampa Que estaba por aquí ¿He escuchado algo diferente? No, aquí derecha Vale, vamos Uy, uy, uy Esto parece que estamos yendo Al mismísimo infierno Sí, no Aquí dan los bajos del coche, ¿eh? Vamos que sí dan ¿Por qué? ¿Y por qué? Vamos con radioactivos Ostras, hello ¡Eh! Acabo de escuchar hello ¿Dónde? 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 Sí, 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 sí Volvemos, volvemos, volvemos ¡Corre! ¡Aquí! ¡Cuarto! ¡Aquí, aquí! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡No se abre! ¡Está cerrado! ¡Aquí! ¡Aquí, chicos! ¡Meteos, meteos! ¡Mmm! Vale, tranquilidad Vale, hello Identificación Identificación No sé si es Fargan ¿Fargan? 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 ¿Fargan lleno? Vale Vale, perfecto Pues sal ¿Quién ha dicho hello? Un, un, un Cambiaformas, creo Un cambioformas, sí Vale ¿Hello? ¡Eh! Identificación Hello Chicos Pegamos Joder, qué susto de pegar con la puerta Están bien las bisagras, eh Bueno, falta un poco de 3M Venga, avanzamos, avanzamos Sí, un poquito de... Vamos a seguir bajando, eh Estamos yendo por la izquierda Siempre Limpiando un poco la zona de la izquierda ¡Eh! Puerta No corráis, no corráis Es que creo que hay que ir por el centro, eh Estamos dando mucha vuelta Para ver las puertas Si hay algo Mira, mira, de hecho aquí hay otra bajada Vale, pues venga Lo hemos hecho que te cagas Vale Estamos muy tranquilitos, ¿no? ¿Habéis bajado conmigo? Sí, sí Ostras, chaval, es que no se ve nada No, no, no ¿Habéis bajado? Hay puertas aquí Da igual la puerta, la cosa es bajar ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Soy vosotros? No No Estamos abajo Fargan Tengo un cambiaformas Willy, no te vayas Willy, aquí quito a mi lado Bajo, bajo, bajo Baja, 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 baja De prisa izquierda Puerta aquí ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Va, quita! Identificación Identificación Vale Aquí a la derecha hay otra puerta ¿Qué estamos buscando concretamente? Bajadas Hay que ir bajando ¡Otra bajada! ¿Y pasamos de... ¿Y no habrá nada? No No, esta bajada... Me ha venido girarme Vale, esta bajada no se puede Todavía Vale, porque aquí tendremos que encontrar lo que sea Hay que encontrar la mayor bajada La que tengo ahí colgada Vamos por aquí Que gracioso Hay alguien que se ha separado Hay alguien que se ha separado Un tontito Yo, 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 yo Voy para allá La verdad que tengo... Tengo ganas... Hello Hello Vacidad mucho con el hello Que va a aparecer aquí ¡Eh, eh, eh! Esta puerta es diferente Entrad Entrad, entrad ¡Ascensor, ascensor! Bajamos Muy fácil, ¿no? No hemos visto ni bicho ni nada Hello 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 Hemos visto a uno que ha dicho hello, eh Cuidado Sí, pero no le he visto No le he escuchado Ostras, tú, esto Escucha Es tenso O este me gusta mucho esta zona, eh A mí también Eh, mirad lo que hay aquí Estoy andando un poco extraño, ¿no? ¿Tengo mal la espalda? Sí Yo te veo bien, Vegetta Sí Vale Eh, la salida Pues ya lo tenemos Nos hemos mandado al juego Espérate, igual es fake, eh A ver No sé Sal Uy, uy Uy, uy Ah, que No, sal, sal ¿Qué? Uy ¿Pues ya estaría, no? No, no, no No, no parece Demasiado bueno para ser cierto A ver, lo bueno es que solo le vamos a ver Eh, ¿os importa poneros delante para una posible miniatura, por favor? Ahí, quieto Ahí, no No, el otro, el tonto que se ponga normal ¿Estáis poseídos? No No Vale Miradme los dos El otro, el de la derecha Tiene pinta de ser Fargan No, si es que no dais para más Entre los dos no hacéis uno Dios, chaval, ¿cómo brilla ahora esta? Fargan ¿Os queréis poneros normales? Fargan, no sé qué hace Es que, ¿has visto el techo? Es bonito, eh Madre mía A ver, miradme los dos Mirad lo que pone en la insignia esta A ver Fargan Oye, venga Abro puerta Vale, son números de puertas Guau Vamos a la siete, ¿no? Treinta y siete nada Eh, ahí hay otra salida Eh, otra salida La siete nada Una salida Pues no metemos Vale, a ver Vamos a llevar un orden Vamos a llevar un orden Pero que más da Una salida, ¿no? No se abren esas puertas Venga Espera, espera, chicos Pero, ¿y esto que hay aquí? ¿Qué es una lucecita? Segurity check Yupi Eh, ¿eso es un monstruo? Eh Vale Eh, Fargan Ah, sí Fargan, ¿estás mirando una...? Ah, qué susto, tío Eh, hay que poner un... Un código Vale, el código El código es no ir a las puertas Vale, vamos a mirar las puertas un momentito Venga No, esto es lo típico que... A ver ¿Te dejas sacar la linterna, Fargan? Por lo digo No, cada vez que subimos a... Salimos a un nivel Te la tienes que poner en la mano Pero lo que no me dejan X, A, F, D, A Vale, Willy Una puerta se abre, ¿eh? ¿Apuntas, Willy? Sí ¿Cero? Sí ¿Uno? Sí ¿Cuatro? Sí ¿37? Sí ¿Noventa y cuatro? ¿Noventa y cuatro? Sí ¿Vale? ¿Siete? ¿Sí? ¿Se ha abierto algo? Sí Esta no se la has dicho porque no tienes la linterna No la ves, ¿verdad? No, no veo Aquí falta un número, espérate ¿Se ha abierto algo, Willy? Vale Sí, lo único es que no me piden ningún número Ah ¿Y qué te pide? Pues ojalá saberlo, la verdad A ver, déjame Es una terminal de seguridad de la que me piden Deja que interactúe, que tengo más IQ Sí Seguramente tú, que es ingeniero Déjame He hecho muchas casas Vale Creo que está claro Por lo que veo aquí Ah, mira Podemos ir bajando Diferentes X Es una combinación, ¿eh? Vale, la primera Vale, como esto va para rato Vamos a investigar Sí Vámonos Hay que ver los números de las puertas D, P, M, O Sí Claramente Sigo la corriente Creo que hay que mirar todos los que coinciden La letra D, P D, P, C D, P, C A ver si un D, P, R A ver Estoy bajando A ver si lo encuentro Ah, mira Esta es una Que no tiene nada A ver Yo creo que claramente No tienes ni idea Sal de ahí Yo opino lo mismo Antes de que maten a Fargan Y te salpique La sangre Yo pensaba que le ibas a tener a la primera No entiendo, Vegetta Espera, espera, espera Lo estoy pillando Y no es broma Aquí a la derecha Por el test Uno Posición S, L, R Es decir Tenemos que buscar Hay tres Si, estamos muertos Vale, vamos a investigar todo Vamos a ver Que tiene que salir por las puertas Las puertas son la clave Vegetta Es que a la derecha Está el código ¿Sabes? Mira que lo dudo, eh Si Vamos a inspeccionar todo Y a decirte lo mismo Vale Necesito que inspeccionéis Y yo seguir usando mi Q Que en breve se está Ya, pero Igual te hace falta Un poquito de agua De coco Porque te estaba Si, para el coco Te vamos a traer agua para el coco Para que puedas solucionar esto Bueno, igual viene el coco directamente Te vamos a traer leche de almendras Vale A ver Que pasa si seguimos Y avanzamos Le podríamos llenar Una lata Si encontramos Con leche ¿Sabes? Vamos a dejar abierto Por si quiere Vamos Fargan Venga Vamos a revisar todo esto Déjame la puerta cerrada Que estoy aquí estudiando Estas puertas Ya no tienen ninguna numeración ¿Vale? Vale, por aquí ya no se puede avanzar Vale Vamos a ver las puertas con numeración Vale, igual Vale, la 7 9, 4 Este es el de SP Este es el de SP A ver Este sería El de SP Vale ¿Se puede entrar por esta? Si, es verdad Vale, aquí tiene que estar la clave Bueno, aquí hemos estado Bueno, aquí hemos estado Ah, pues esta es la que hemos salido Entonces ¿No? ¿Seguro? Sí, sí Sí, este es el ascensor Vale, igual el ascensor Mira, igual hay que mirar Es que a lo mejor nos hemos dejado algo por aquí Claro, esto hasta la tercera coincide con la izquierda No, hasta la segunda Estoy perdiendo la cordura aquí, eh, chicos L, D, A Ostras, yo también, eh L, D, A Cuidado con la cordura, eh Revisad la cordura Tomadnos un leche de coco L, D, A Creo que es C como es, eh L, D, A, O L, O, B, C Necesito mirar ahí Que cero Que perdemos la cordura, eh Deja de mirar Ya, tío Voy Voy, voy, voy Creo que estoy a punto de sacarlo Voy a tomarme leche de coco de esta, que uff A ver, sub Normal, sí Vale, voy a tomarme leche de coco, venga Oh Igual Oh, que rico, que fresco Fresquita está Uff Es que es de mi palo Vale, ha subido la cordura a full A lo mejor en el chat lo saben, eh No La clave son las puertas La clave Mej Vale, a ver, a ver, a ver Código requerido Vaya Te decimos las puertas Por si acaso Es que yo creo, Willy Que a la derecha del todo están los códigos, ¿vale? Entonces Estoy buscando en las tres líneas Fíjate que hay línea izquierda Central y derecha En esas tres líneas Códigos que se parezcan a los de la derecha del todo Eso es lo que estaba intentando hacer yo ¿Entiendes? Sí 014 37 94 Claro, pero Tiene que coincidir con lo de la derecha La cosa es que No todas las letras coinciden con la derecha ¿Me explico? La cosa es que Esto es una Hida de olla O sea, no he visto Dentro de las habitaciones Hay códigos Buscar las puertas Que tienen los números de papel ¿Pero qué habitaciones? ¿Qué códigos? ¿Los números de papel? ¿Qué drogas ha tomado ese muchacho? A la derecha están los códigos Las puertas estas no se abren ninguna, ¿eh? A ver, Willy Enseñame tu identificación Toma, mi identificación A ver si pone algo No veo nada Aquí Que brilla demasiado Uf Creo que Fargan es un Un cambio de formas Una de las tres filas Tiene que coincidir con la derecha No, no Es imposible eso Aquí ninguna coincide con la derecha Las letras Verdes Tampoco Una de las tres filas Hay que coincidir con la derecha Nada, el mismo tontito de siempre A ver, a ver, a ver Sí, cada vez que pruebo Se reinicia la fila de la derecha Pero W, R, M, 8, L, D, E, O, A, D Mira, esta es rinco igual, ¿eh? A ver, dale Vale, bien Ah, pues tenían razón, ¿eh? Sí Pero si le estaba buscando yo No, no Pero le estaba buscando yo El problema está que Hay dos filas que no coinciden Es verdad Hay dos filas que no coinciden O sea, entonces es imposible Claro, claro Si es lo que estoy diciendo yo Venga, vamos a ver Oh, coinciden Vamos Entra Vale Buenísima, Willy Buenísima ese IQ Eh, eh, eh Chicos, aquí, aquí Espérate que hay más, hay más Hay más códigos Power Ese es para luz Dale, dale, dale El power ¿Quién necesita luz, chicos? ¡Woo! Nosotros Venga Que venga el monstruo Con la luz puesta Nos trabajamos aquí Puerta, puerta Caraje Espérate, espérate El código binario Eh, eh Aquí hay algo escrito It Herr You Puede que sea un código, eh It Herr You No, pero hay otras letras QWERTY 123 Vale, QWERTY QWERTY Aquí, aquí Podemos meternos Podemos meternos en las En las carpetas Nivel cero Garaje Puerta.exe Ejecutar ¿Quiere desbloquear Zonas restringidas? Ejecutar Sí Ha desbloqueado las puertas De alta seguridad Procede con precaución Ya que nadie está autorizado A realizar misiones de rescate Ok Vale, listo Aquí encontramos el forno He desbloqueado ¿Qué? Las puertas de seguridad Eso ¿Y cómo? Fargal Con el ejecutable Puerta.exe Sí, pero ¿Y ahora qué? Ejecutar Y listo Pues, no sé Igual tenemos que salir Salir por donde hemos entrado Tal vez, eh Ah, las puertas Las puertas A lo mejor que estaban cerradas Todas antes, ¿no? Claro, claro Por eso digo que Pues vamos Vamos a ver si la hemos desbloqueado Vale ¿Y por ahí está nuestra base De operaciones? Claro Es que esta puede que sea Nuestra base Pero habéis encontrado Las carpetas secretas Ya se ha dado lo que hablo Sí, sí He visto las descargas De tu ordenador Me he metido en las descargas De tu ordenador Y ha sido terrible También te digo Ya Pero las puertas están abiertas Tuviste que ver eso Pues no están abiertas, eh De hecho, no hay ninguna abierta Mi pregunta es ¿Qué sucede si vamos a... Ajá Ya está Te chocas con ahora Sí, sí ¿Cómo? Igual hemos tocado Como del nivel cero ¿De qué porno habláis? Igual tenemos que deshacer el camino Pues no lo sé La puerta uno está abierta Digo en el ascensor Es que aquí hay un ascensor Es decir, me parece extraño Porque nunca hemos tenido que volver hacia atrás Eso es verdad, eh Nunca hemos tenido que volver hacia atrás Los códigos binarios son las puertas A ver, voy a sacar Sí, pero los ordenadores Solo te permiten abrir las puertas, eh Con el puertas.exe Y además tenemos el garaje Que es donde hemos estado Nivel uno de peligro mínimo No, no, lo que hemos hecho está bien Hemos abierto las puertas de seguridad Son puertas binarias A ti te gusta el vinito, eh Así que binarias Hmm Puede ser, eh Y... El nivel uno es un almacén grande Y este... Es decir, hemos hecho el nivel cero, creo Sí Es decir, tendríamos que salir Al principio del todo Por este ascensor Ah, mira, no Si es que el principio del todo es esto Somos bobos Si lo estamos viendo por la ventana Es verdad Sí Es verdad Pero... Este es el nivel uno Sí, la... Vale Aquí hay, aquí hay un... Pone It Heard you Sí Ah, nos estaban monitorizando, eh Nos estaban controlando Igual que han grabado cuando has muerto Pues lo han grabado, eh Debería estar aquí el vídeo Eso pilla visitas, eh Aunque ya no No me dejan entrar en las carpetas, eh A ver Mucho pensar y poco susto, es verdad, eh Es que a lo mejor ya hemos descubierto el final, eh Volvemos hacia atrás Estoy, estoy aquí atrás yo ahora Es decir, esto del garaje Nunca hemos estado en la parte del garaje Sí, sí El garaje es... Hemos estado en el garaje Es decir, ya no se puede volver hacia arriba ¿Vale? Porque he vuelto yo justo atrás Y no podemos coger el ascensor con el que hemos bajado Eso seguro Ahora bien ¿Qué más puedo haber aquí? Es algo que se nos escapa Algo se nos está escapando, eh Espero que no sea el monstruo que está encerrado aquí No entiendo Venid todos aquí Me dicen que tenemos que estar todos Lo dudo, pero... ¿Dónde? No dudes nunca Eh... Donde... Donde estábamos Donde hemos venido el ascensor La única puerta que tenemos abierta Me están diciendo que tenemos que estar los tres aquí dentro Chicos, venid Estoy yendo Es que estoy cansadísimo Volta Willy Venga Volta Willy Deseale la documentación, por favor Documentación ¡Ostras! ¡Sí, míralo! ¡Sí, señor! Es que hemos abierto las puertas de seguridad Vale, y ahora... ¿Ahora qué? ¿Volvemos atrás otra vez? No, activo ¡Eh, no! ¡Esto es nuevo! ¡Abro esto! ¡Lo ha abierto! ¡Muy bien! ¡Chichichi! ¡Viva Chile! ¡Eh, eh! ¡Me la leche! ¡Me devuelvo! ¡Diooooh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que entro, que entro, que entro, chico! ¡Pero que le eches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero que acaba de pasar! Eh, yo he tenido bastante miedo, la verdad No te voy a cantar Vale ¿Abro? Sí, leer la nota Vale, la cabeza sigue aquí No, no, leer la nota, la nota, la nota Me están diciendo que le hago la nota ¡Estoy in the light! ¡Ah! Permanecer en la luz ¡Mírale, mírale, mírale! Le veo, le veo Ahora, ahora ¿Y entonces? A ver, entonces Eh... ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando parpadea Cuando parpadea Vale, Fargan, lo tenemos Mira Cuando parpadea nos tenemos que Alumbrar No Ahí está mi cuerpo recogiendo Vale, está ahí Está ahí, está ahí Ah, buenas horas, magas verdes Hay sonrisas Hay risitas, ¿eh? Joder, pues yo Yo no me he reído ni un pelo Vale ¿Y ahora para dónde? Estamos jodidos, huele Al fondo, al fondo Venga, he muerto ¡Uh! ¡Qué asco! Vaya No es así Sí, hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr hasta una luz No llegas Vale, estamos vivos Estamos vivos Vale, pensémos No, hemos perdido todo No Todo el inventario No tenemos ni Ostras, no tenemos ni la No, no, pero dejad la puerta abierta ¡Ahora! No, tenéis que mantener la luz Si estamos en la luz ¿Sabéis? No nos ataca la luz No nos ataca la luz, no nos ataca El problema es que no hay luz Claro Es que no hay luz ¡Curriendo! ¡Ahora! ¡A la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Ostras! Que no llego Vale, va Pero si no llegaba, tío Es imposible Nos cansamos Súper pronto Vale, bueno Sí, sí Nos ha matado los dos Esto ha llegado Pues nos ha matado los dos Era imposible llegar Bueno, bueno Que se la juegue uno Y ya está Da igual Aunque llegue uno Pero hemos muerto los dos Vale, reinicio Sí, suicidate Si eso Me va a costar Pero bueno La cosa ¡Ostras! Me va a costar reiniciar La verdad Vale ¿Cómo has llegado? Pero es que has llegado Porque nos ha matado a nosotros No da tiempo No, porque soy veloz A ver ¿Hasta dónde? No corráis No corráis ahora Porque ya estáis cansados Ahora os vais a cansar Parad Parad Vale Aquí no nos mata ¿No? ¿Hasta qué punto nos mata? A ver Avancemos un poco ¿Aquí te mata? ¡Aaah! Aquí, pero aquí no ¿Dónde estoy yo? A ver Lo probamos Vale No muero Corremos, eh Corremos 3, 2, 1 Podemos subir más Espera Vamos, corred Vamos, tenemos que haber apurado ¡Quita! Estoy, estoy, estoy dentro Estamos en el medio Está cansado Estoy dentro Perfecto, vamos Uff Mirad el Mirad que sonrientes Es que había, había que apurar Había que apurar La rama Eh, aquí hay algo, chicos Agua de almendra Aquí no te meto No, no, no Me la quiero tomar No me la quiero No te metas Sí, sí me meto No, que está oscuro Pero no hay sonrisas Sí Tiene que alumbrar No A ver, entra No hay nada Están ahí las sonrisas ¿Dónde? ¿Sí o no? ¿No las ves? Están esperándolos No las veo, no No, aquí, aquí, aquí fuera Ah, adentro, no Has abierto unos tres A ver, saca la identificación Que estoy haciendo cosas muy tontas Vale Vale, vale Hay que parar el siguiente punto, ¿vale? Aquí a la derecha Creo que está Esperar que apaguen Vale Debe de estar cerca Qué tensión, chaval De juego, tú Vale, vamos Vale, sí A la derecha A la derecha No llegamos, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno Se ha quedado fuera He muerto Vale, revisamos esto, Vegetta ¿Puedo entrar aquí? Entra tú Que me entra la risa Aquí sí ¿Hay algo? ¡Ah! 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 Willy ¿Eres tú? ¡Hello! Oh, qué susto Su madre, tío No veo nada, ¿eh? No veo nada Si hay que coger algo de aquí ¿Qué hay que coger, Willy? Aquí hay un código Chicos, chicos, chicos Chicos Código aquí Código aquí Código aquí Código aquí Código aquí Posible código Cartón número ¿Qué haces? Cartón número 202 3, 4, 6 1, 1, 2 Eso es lo que mide Eso me lo dice mucho De Polonia Vale, pues venga Hasta aquí aguantamos, ¿eh? Hasta aquí aguantamos Ay, no he salido Irmos a otros No, deprisa, chaval Yo derecha, a tu izquierda Vale, esperar que voy Me da miedo meterme dentro, ¿eh? ¡Uy, Fargan! ¡Uy, Fargan! Vale, podemos apurar, ¿eh? ¿Hacia dónde vamos? Enfrente Enfrente no, es aquí Quita de en medio Vale, en frente lo tenemos Vale, hemos pillado el hack Vale, vale, vale Pero aquí tenemos que conseguir algo Si no, no entiendo Es que igual con las linternas Podríamos ver que hay aquí dentro Pero... Vale, podemos apurar hasta la esquinita, ¿vale? ¿Has pillado aquí a lo de las linternas? Yo sí Vale Se habéis ido sin mí, ¿eh? Sí Estamos cerca ¡Oye, Fargan! El camino es este Bien Vale, Willy Tienes que venir Identificación, Fargan Necesitamos las almendras, ¿eh? Identificación, Willy Vale Willy Vamos, tengo... Soy yo Soy yo Vale, no tenemos linterna No pasa nada Vale 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 Estación o diversión ¿Por dónde debo ir? ¿Diversión, no? Diversión Estos están jugando con nuestras mentes Leche de almendra Tomad leche de almendra Vamos todos a diversión Sí Así, así nos pasa Sí, sí, sí El tren de la diversión ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Diversión! 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 Oye Que lo estamos haciendo muy bien A la gente le está gustando esta vaina, ¿eh? Porque están aquí con nosotros usando el IQ Nivel 4 ¡Diversión! Además, cada nivel es distinto totalmente O sea que... No, no, es increíble Esto parece un escape... Muy daño, ¿eh? Parece un escape room Pero es un back room Sí, sí, sí Back room ¿Sabes? Sí, sí ¡Espera, espera! ¡Vete para la estación! Chicos, nos está diciendo la gente de nuestras cabezas Que igual Deberíamos ir hacia el otro lado ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué esto no es divertido? No sé, pero a mí me divierte esto Venga, sigamos Claro, esto es diversión pura y dura El IQ... Es que te ponen... Te ponen estación o diversión Y nos lo han preguntado a nosotros De verdad ¡Claro! La gente parece que está notando el... Puede que esto sea interminable El que, el que, Willy Que dan más miedo los chistes de Vegetta que el juego Creo que esto es interminable, ¿eh? Así empieza la diversión Se van a comer un partygoer Fíjate ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué se ha quedado quieto? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado quieto? ¿Qué estoy viendo? ¿Agua? ¿Leche de almendra? Me ahogaba Tiene la gente que nos va a matar un partygoer ¿Qué es eso? Un partygoer Bueno, o el de... ¡Partygoer! ¡Madre mía! Pues ahora lo descubriremos, el partygoer Voy a tirar vosotros Que yo me canso No, cagado Partygoer, dice Partygoer Pues no hemos estado de party nosotros Ya ves Con él Y de goer También Voy para allá Vale, vale, vale Marcha atrás Marcha atrás Un partygoer Un partygoer Un partygoer Party, party, party Partygoer Vale, vale Ya sabemos que la diversión se acabó Partygoer No nos cansamos ahora No nos cansamos Eso era lo divertido Quita, 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 quita Vale, no nos cansamos ¿Nos tiran o no? No ¿Y por qué no nos cansamos ahora? Porque con miedo La adrenalina La adrenalina La adrenalina Vale, bueno Hemos visto El camino divertido Sí, ha sido bastante divertido ¿Viene alguien detrás? Hemos perdido Ostras Me habéis adelantado No viene nadie Ya no vine Pero no nos paremos tampoco, eh No, no Mientras se pueda correr Así infinito Aprovechemos Sentís Sentís Hay un interno en el suelo Dicen Sí No Dice que es un smiler Claro Porque tiene una sonrisa Que te queda loco Vale, para allá Vamos a la estación ¿Por qué la gente sabe el juego más random de la historia? ¿Cómo? ¿Por qué la gente ha jugado este juego? Pues porque está muy en moda Me lo dijo Maximus Maximus no se equivoca Si Sapopeta dice que eso está de moda Está de moda Claro Además, él se sacudió la trompeta por primera vez jugando a estos juegos Parece el pasillo interminable, eh Ya Ya, ¿no? No Es que todavía no hemos visto ni el cartel Hemos avanzado bastante A ver si el partido va a estar aquí también A ver, estamos en un bucle A ver, identificación Ah, ¿sabéis qué película voy a ver hoy? Identificación, identificación ¿Eh? Habéis picado y os quedáis atrás, vamos ¡Qué rata! ¡Va por él! Ya se ha gastado el partido, ¿eh? Ahora empieza a sospechar de él, ¿eh? Fargan, no ha sacado la identificación ¡Ah! Hay una linterna, hay una linterna Quitaos, quitaos, quitaos Se puede, se puede Ahora, saca la linterna Y no nos hará daño Venidme Venidme Y si la apago ahora Sería súper divertido, ¿verdad? Esta linterna Y la apago en plan party go, ¿eh? Acaba de salir este Fargan, la linterna ¿Por qué no va primero el de la linterna? Sí, es que no va, no va, no va Es que estoy contigo, pobre Pero que me estás tapando tú, quitaos de en medio Venga, topo, tapa Se ve poquísimo aquí, ¿eh? Vale, todo está bien No hay enemigo No me gusta cómo suena eso ¡Corre! ¡Partigo arm! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh! ¡No me gusta, partigo arm! Estoy, ni miro pa' atrás, ni miro pa' atrás ¡Partigo arm! ¡Oh, oh! ¡Deja sitio! ¡Deja sitio! ¡Y odiabés un caca! ¡Ay, un muráis antes! ¡Donde va de adelante! ¡No hay salida! ¡Ah! 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 ¡Oh! Pero, pero que ha pasado Vale chicos, he visto un camino He visto un camino, antes de morir He visto un camino, de verdad Venid Mirad para la izquierda No, no, si se puede pillar la linterna Eh, es el camino Seguidme, lo he visto Es un camino de ladrillos Todo parecía igual Pero había un camino a la izquierda Pero claro, entre toda la diversión Pero estaba tan tenso Que no he podido ir a la izquierda Se me apretó el culo Oye, huele a sudor dentro de mi trajecito amarillo Que no me lo quitéis Y a caca no, pues yo me he cagado Ya hace varias horas Yo tengo la bota llena de piz No voy a decir como estoy yo Como Es secreto Obedinarlo Sudado Sudado es poco Venid, acompañadme Con deciros que mi traje era blanco Ahora es amarillo Venid Viva el partido Que espirinho hemos pegado Tengo que decirlo Que estamos Perdiendo un peso aquí Tremendo Vale Seguidme Seguidme Vale A ver, me gustaría ir el último Tira, tira, tira Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Pero si yo sé dónde está el camino Vale Pero si yo sé dónde está el camino Igual lo haría Izquierda nada Izquierda nada He visto antes un camino de izquierda Aquí ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Vamos! Os lo he dicho, os lo he dicho Lo he visto Venga, buenísima Vegetta Tío, eres una bestia Y encima tienes una linterna, ¿no? Una bestia, un tifón, una fuente de luz Sí Voy a ver aquí detrás Vámonos Chicos Vale No, hemos ido al partido Ahora otra vez No Hemos ido al partido No ¿Cómo nos hemos dado la vuelta? No Bueno, así pillamos otra linterna Qué bien jugado Pues es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Porque yo tengo la mía Dios, qué listos somos Hemos sido astutos así, eh Qué astutos somos Dejaderme ir el primero Que ya no tengo miedo Ya veremos Identificación Sí ¡Partigual! Que no Voy bastante atrás, eh Voy bastante atrás Pues yo voy el último, bobo Pues vas a perder la linterna, creo, eh Que me vocaliza un poquito Sí, anda Este es el traje Pienso a vocalizar ahora Tú Vamos a pegar el partido ¿Cómo vayas muy atrás? ¡Partigual! A mí me hace ilusión conocerle, la verdad A mí también Pero oye Que estamos hackeando el juego Que nadie se esperase Que salísimos de aquí con dos linternas No veo nada Fargan, no veo nada Chicos, chicos ¡Corre, Partigual! Hemos perdido a Will Chicos, que me van a matar No sé, hay bobos Esperad ¿Dónde estás? ¡Ah! Ahora sí No me lo puedo creer ¿Cómo nos ha engañado? Hemos sido engañadísimos ¿Sois estúpidos? ¿No me dejáis detrás? ¡Pero que nos va a matar a todos por esperarte! ¡Ah! 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 ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Entrad, entrad todos! ¡Entra, Willy! ¡He muerto, bobo! Pues Fargan, apunta donde tienes que apuntar ¿Entrad dentro? No hay nada Que no, no nos dejas Y faltas tú No podemos entrar ¿Dónde está Willy? ¡He muerto! ¡Mira, Willy! ¡Fargan, mira, Willy! ¡Ostras! ¿Cómo te lo has pasado? ¡No, Willy! Vale, vamos a por la tercera linterna, entonces Venga Es que tendrís que haber entrado todos a la vez Que hemos entrado Pero que si tú no estás Claro No hacemos nada Entra, Fargan, conmigo Para que lo vea Y ahora que está muerto Lo puede ver Mira ¿Ves? Es que si han entrado los dos Es que sois estúpidos ¿Vegetra? ¿Por qué no has entrado? ¿No has entrado los dos antes A ver, a ver No vayáis, no vayáis para atrás No vayáis para atrás Que se nos lía Pero que no, Willy no tiene linterna Pero luego, da igual Venga Espérate, que no puedo sacar la mía Ahora sí Se me ha caído Ostras La mía también He tirado, he tirado Ah, pues ha sido tú el bobo No, no, no La mía está aquí Ahora Ahora tengo linterna ¿Quién se ha quedado sin linterna? Que asco Yo Eh, puerta aquí Tranquilos Puerta aquí Puerta aquí Sede mecánica Esperadme Esto es como en Among Us Solo hay que colocar Ni idea Dejame Devolverme mi linterna ¿Se puede hacer algo, no? No, no se puede Espérate No Pero por aquí hay cosas, eh Vale, espérate Nos quieres decir algo Espérate Creo que Mira, mira, mira Pero no habéis entrado aquí En esta puerta, ¿por qué? No me he dejado antes Vale, creo que aquí Creo que aquí hay un Hay algo, eh Pero bueno Eh Aquí hay una palanca, chicos La toco No toques No me deja ¿La has tocado? No, no me deja Está on Hay varias palancas Hay otra aquí Y otra por aquí Continúan los misterios De las backrooms Vale, vale Chicos, chicos, chicos Yo iría juntos Estamos muy desperdigados, eh Vale, es por aquí Es por aquí No, aquí hay múltiples puertas ¿Hay múltiples? Pero, múltiplesísimas Vale, para no perderos Yo vendría conmigo Que solo ser el que más Memoria tiene Entonces Pues mira, te ha dejado Una barrita energética Aquí Venga Venga, pasa Vale Eh, otra barrita energética La voy dejando, eh Aviso Yo he cogido la leche Y esta luz Me la como Me voy a salir una linterna Qué buena está Vale, luz verde ¿Lo habéis visto? Sí Vale, antes estaba roja Ya está No toques, no toques Que te voy a hacer daño No toques Que te vas a hacer mucho daño Vale, aquí más Pepejado Uf Aquí está el Party Venga El party asesino ¿Dónde estáis? Aquí hay otra, aquí hay otra Aquí hay otra, aquí hay otra Estoy en una de esta Tenéis que tocar todo Tenéis que tocar todo ¿Dónde estáis? Abierto Todo, todo Otra No, no, no Vegetta, Vegetta, no Ah, faltan los otros dos ¿Ahora? Ahora sí Tienen que ser también Aunque no sean los rojos, ¿no? Todo, todo Todo lo que puedas tocar Lo tocas Tú, tú, tú Tú toquetea Todo lo que puedas Y hemos perdido al niño, entonces Aquí hay otra, aquí hay otra Me encargo Toqueteo Todo, todo, todo Todo, todo Hacia la derecha Los plomos, los plomos Hello Hello Listo Hello Hello Pues algo nos hemos dejado, eh No No, porque ahora creo que al tocar esto se abren otras Mira, hay linternas Hay linternas, ahí O sea, lo que yo creo es que se abren otras puertas distintas No, no, ¿sabes qué, Willy? Las conexiones que hemos visto de la puerta del principio Ahora estarán en verde De allá Y cada una de ellas creo que abre puertas Voy un paso más allá Ah, es espectacular, eh Pasito, pasito Se hace un muchito Ahora vemos cómo está esto, ¿no? A ver si hay partygoer o... ¿Ves? Chicos Tengo miedo Vale, hay tres ahora ¿Dónde estáis? En la sala principal del principio ¿Cómo? Pues yo... Vale, ahora estás abierto Se han abierto puertas Por ejemplo, esta antes no estaba Ah, vale Ah, vale Yo estoy dando más botoncitos, ¿vale? Vale, Jorga Aquí hay una cosa roja Aquí Espera, espera Que tengo que coger esta linterna Vale, se ha abierto esta puerta Ah, mira, mira Aquí Esta Esta es la que hemos visto por aquí antes Ostras Que hay dos linternas Y un... Chicos, estoy un poco cagado, eh Eh... Estamos contigo Vale Estamos contigo Eh, chico ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Tierra, tierra! ¡Perdad, estúpidos! ¡Hijo de su madre! ¿Quién ha salido por aquí? Déjate ¿Qué era eso? Era un perro Era un perro lobo, eh Era un perro lobo, eso Era un perro lobo, eso Un perro lobo Un perro lobo Un perro lobo Vale, no pasa nada, chicos Se va, se va Se ha ido Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Por dónde? Aquí al final Otra linterna Me la llevo Aquí hay otra roja Claro, por aquí es por donde hemos venido No, por aquí es la primera vez No es la primera vez Hemos entrado por ahí Que no Bueno, por nada Estoy con Fargan Hemos entrado por ahí Por el fuego Sí, pero Yo no sabía, sabía algo, ¿no? Vale Mira, mira, mira Mira lo que pone aquí Mira lo que pone aquí La pista, la clave La pista Blind it and run Apuntando y corre Apuntando y corre Y sale Fargan aquí, ¿no? En la foto Sí Apuntarlo Vale, volvemos entonces Volvemos entonces Vale, entonces ahora Ah, vale Por donde tú estabas Por ahí Claro, por donde el perro Hay que ir por ahí Yo me encargo, chicos Este chucho no me Amedrenta a mí A ver, yo La verdad que Zeus y Hermes Están súper adiestrados Creo que si alguien tiene que ir Eso yo Sí, sí, ves tú, de hecho Y si vas sin linterna Vale, vale, chicos Aquí, aquí, aquí ¿Telcito? Zeus Hermes Dios esta sala, ¿eh? Me gustaría tener que dar Una patada en la boca a Zeus La verdad, como le vea Vale, esto aquí rojo ¿Quién toca? Como la última vez que estuviste En casa de Willy ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Hostia, hostia Que me tengo que tomar un... Frenador Madre mía Uy, la cordura Es verdad que la tengo muy baja, ¿eh? Pues cuidado Que no se os baje, ¿eh? Me estoy tomando justo ahora Un agua Me voy a tomar leche De mi palo también yo Ah, no Yo tengo barritas energéticas, ¿eh? Cuidado ¿Y eso no te ayuda? También Sí, pero creo que sube menos Sube menos, sí Pero me ha valido Vale ¿Quién va por aquí correteando? Yo Estoy intentando encender Todo lo que veo Chicos Sí Dime ¿Por qué habéis sido iguales? ¡El perro! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Corre! ¡Bobísimo! Se me queda la puerta ¡Quita, quita, güey! ¡Quita, quita, güey! Tranquilo Está detrás de esa puerta ¿De qué puerta? De esta de aquí ¿Willy? Vale, pero si está detrás de esa puerta No está la interna Estoy pillando cosas Detrás de aquí está el chucho Vale, lo que significa Que no puede venir por aquí No, ¿habrá cerdo? ¿Se ha ido? Se ha ido, sí Vale, chicos El perro está suelto Lo veo al fondo Lo veo al fondo Cuidado ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Corre, cierra! ¿Quién está ahí dentro? ¡Willy! ¡No! ¡Me habéis dejado aquí Sois asquerosos Lo he cegado Lo he cegado Es que como sé de perros Lo he cegado El miedo me ha paralizado Pensaríais Mira Agua de almendras Para mí No, necesito yo Mira, un telescopio Es un microscopio Pero bueno Es un microscopio Para depilarte los huevos ¡Tomear! Si necesitas mear Ahí tienes un microscopio ¡Muchocho! Que nos da igual Que cagaos de verdad ¿Quién está peleando? ¿Qué hace? No sé Es que no está Se va, se va No, es que si apuntas con la linterna Se ciega Y se asusta Claro, eso es lo que le he dicho yo Y está cagao Está aquí, está aquí ¡Apuntadle! ¡Apuntadle con la linterna! ¡Mio mío! ¿Creéis que deberíamos de pasar donde él? O ya es una señal Para que volvamos hacia atrás Yo creo que igual Es señal para volver hacia atrás ¿No? Yo creo que no Yo también, ¿eh? ¿No? Pues echo un vistazo Por aquí, Willy Me ha comido una chocolatina De esas ¡Aaah! ¡Aaah! Lo acaba de comer a Willy ¡Aaah! ¡Lo ha destrozado! El encantador de perro Le llamaba El encantador de perro Acabo de ver el cuerpo De Willy Ahí al fondo Se lo está comiendo, ¿eh? Tenía bebidas Tenía bebidas Sí, pues ahora Se las ha bebido él Vale Bueno, yo no Yo si tiene bebidas Voy a por ellas, ¿eh? Qué asco Es que está con él, ¿eh? Es que... Vale, la cosa es La ha probado, la ha probado A lo mejor Habiendo hecho esto Ya hemos activado todas las puertas Y podemos volver atrás Y pasar por alguna puerta Yo volvería hacia atrás Sí Es que se ha quedado el perro Es que se ha quedado el perro con Willy, ¿eh? Está olfateándole A ver, igual le tenéis que hacer el lío O cegarle Vale, Fargan Pasa tú por él Venga Pasa tú por las cosas Si quieres No, no Es que... Bueno, no para De ir a por Willy O sea, que uno se queda a la izquierda De la pared Creo que se ha comido las cosas de Willy Looteadme, looteadme Coger linternas Vale Vale, F Agua de monos Dame una de esas, Fargan He cogido una yo No, no, tengo una Oye, pero que hace Llevarme el cadáver O coger mi cabeza Aunque sea No se puede, Willy Cabeza se la llevó el perro Para mí, ¿ahora qué? Pues... Coger linternas Coger linternas Que tenemos dos, ¿o qué? ¿Cuántas linternas quieres? ¿Para qué quieres más linternas? ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La cordura, la cordura! Bebe, bebe, un refresco ¡Ostras! Acabo de ver lo que te viste tú, Fargan Es horrible, ¿eh? Ten cuidado con la cordura Vale, ¿podéis dejar de entrar todas las mismas habitaciones? O vais para adelante o vais para atrás Vámonos para acá ¿Pero entonces cuánto te dura la chocolatina que te has tomado? Muy poco O para adelante o para atrás Que sí, Willy, que hijo ¿Para dónde vamos ahora? Espérate, estamos mirando Ahí Esto no esta abierto Esto no se puede toquetear No toques, no toques Tiene que haber Si, si, hasta el principio del todo A ver si esa puerta ya esta abierta del todo Por aqui es Derecha Derecha, pero no se si ahora de izquierda habría algo abierto Vale esta es la habitacion de antes Izquierda, derecha, izquierda No puedes printar eh Izquierda, izquierda Esta abierta que antes no estaba Esta abierta Vale nos quedan dos por abrir Fijate, tres abajo Vale igual ahora se te ha abierto Por la zona de primera Derecha, derecha No, no, no Esa de ahí adelante Ah, ya es el final, es verdad Ahí al final, vale, vale Pues ahí esta es la nueva 3 De verdad Willy, es que ni me escuchas Solo te escuchas a ti mismo Eso es verdad eh Nos esta intentando guiar un muerto No se si fiará El perro Mi cordura, mi cordura Mi cordura, mi cordura Cierra, cierra, cierra No, no, si esta se abre electrónicamente Tengo que beber, tengo que beber Ostras, como baja la cordura ¿No? Baja mucho Cada vez que nos persigue el chucho Nos baja más Amigo Vale Fargan No pises el agua electrificada Que hay agua electrificada aquí Vale No tío, pero es que si no Nos vamos a volver locos Con el perro ahí Escucha Pero si es que me estaba apuntando Con la linterna No me va a pasar a mí Es que en los giros Está campeando la puerta Es que es un campero Vale Fargan ¿Le puedo atraer por aquí? ¿Por algún otro lado? No, no, ya está Ya está Ya se ha ido No se yo Si se ha ido No, si, si, si Cuando ya me ha matado se ha ido Te voy a creer Pero vamos Le estoy viendo Te voy a creer Pero esas patitas no Son tuyas Igual si Que tengo las patitas Vale Si la traigo por aquí Por esta zona Es que igual no es el mismo Es el mismo No Pero Fargan Que no lo puedes atraer No estás viendo Que tampoco tiene mucho IQ La IA Bueno, pues nada Entonces voy a morir No necesariamente Apuntaré con la linterna Pero ve con sprint Cuidadito Ahí está mi cuerpo Ahí está el perro Vale Pues pasa por la derecha ¿Me ha visto? Apuntaré Vale Cuidado, cuidado ¿Y la electricidad No le hace nada ¿Él? No ¿Lo intento? No, no le hace nada La electricidad esa Vale Es un campero Es un campero Vale, le he dejado encerrado Le he dejado encerrado Pero mi cordura está Uff Tampoco estuvo ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Ah! 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 Tío, qué susto Tío Qué susto Tío ¡Ay, ay, ay! Doble perro, eh Doble perro A ver el ¿Dónde está? Uh, vale Cordura a tope Venga, chicos Por aquí es Doble camperro Lo malo que tenemos A ver, se nos ha quedado guardado, eh Sí, pero no tenemos linternas Ya, pero las linternas Pueden que hayan Reaparecido, ¿no? ¿Dónde antes? Es verdad ¿Hay ahí, Fargan? Sí Pillad ¿Dónde? Aquí, en la habitación de antes Ya no me había haber estudiado Pero vamos a pillar lo de las corduras también O sea, si tenemos la cordura a tope, no nos hace falta ¿Se ha quedado guardado? ¿Esto entonces? Sí, se ha quedado, nos ha quedado Solo nos queda la del final ¿Cómo te has muerto tú ahora? Hay otro perro Hay otro camperro Ahí, cuidado ¿Vegeta? Sí ¿Vegeta? No estoy viendo Estoy en la sala donde tienes que ir Aquí estoy Vale Mejor podemos tocar por aquí, ¿eh? Ostras Qué risa, macho Venga, pues tocar Tocar los tres Tocar el agua ¿Vegeta? Le tienes ahí, le tienes ahí, ¿eh? Lo sé, lo sé ¿Te la traigo? ¿Te la traigo? No, no, no Te la traigo, te la traigo, sí, sí Vamos, vamos Dale, dale, dale tú He pasado Ahí recto o de la izquierda Hay huellas de otro, ¿eh? Aquí Cuidado que hay otro perro, ¿eh? Hay otro perro No tengo No hay luz Ya, ya, no hay luz, tío Vale, ¿verjeta? Está conmigo el perro, ¿eh? No hay ni un panel más, ¿no? No, no estoy viendo ninguno, tío Vale, a ver si Ahí voy a ir de perro, ahí, ¿eh? Más Hay otro más Uy, pues sí que hay perro, chaval ¿Y esto, Willy? ¿Vegeta? Voy a intentar llegar a donde estás tú, ¿eh? Esto es donde están los perros ¡Ah! Fala ha muerto No, le he encerrado ¡No, la había encerrado! Vale La había encerrado, tío Venga, es tu momento de brillar Vale, cuidado con las huellas Perrunas Es que lo raro es que no haya todavía ningún sitio ¡Ah! Hay una flecha ahí Sí, me he metido por la flecha, a ver Cuidado con las perruellas Cuidado con el suelo y las partes electrificadas, ¿eh? Ya Más de un tonto ha caído Más de un valiente Grandes héroes han muerto por los charcos de agua Vale Tío, no hay ninguna de estas, ¿eh? No, pero porque estás a punto de conseguir la gloria ¡Ah! ¡Ahí la tienes! Aquí hay una, aquí hay una Cuidado, agua electricizada 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 Electricizada, cuidado Y eso es agua Esto es nuevo Venga, va, Vegetta, es tu momento Cable Cable Con este cable Claro Con este cable Como de la mongas Como de la mongas, sí ¡Vamos! Vale, y nos quedaría uno, ¿eh? Porque acordaos que eran dos Dos, dos, avanza Uy, ¿y el suelo ese que sale con estrellitas? Por aquí nada, ¿no? Confirmado ¿Has probado a pisar ese suelo? Le queda a la linterna, la linterna ¿Qué le pasa a la linterna? ¿Qué va sin? Voy con Pues... Mira Con Ahora, yo te voy a sin Vale Cuidado, ¿de dónde pisas? Volvemos Donde estaba Esta flechita Pero en vez de seguir la flechita Seguimos hacia la derecha Exacto ¡Uf! Cuidado con los camperros Tengo miedo porque A veces hay perros sigilosos, ¿eh? Mira, mira No, ya Y ahí puede caer a perros también Vale ¡Ostras! ¿Qué es esto? Nah, eso, Vegetta Eso no es para ti, de nada Vale No te sorprendas Eh... El verde Por el verde Rojo, verde, azul Rojo, rojo Juntas y listo Claro Fácil, ¿no? Un de dos colores Y... Claro, aquí Verde Con verde Sí, pero Verde aquí Y este Y rojo Con el de arriba Yo puedo ir con el de arriba Ahí está Lo tienes Vale, hecho Vale, queda uno de jena Tienes que regresar ¿No? Poli, interna y sal Que si no nosotros no vemos luz Por favor Ahí está, gracias Vale, pues te lo haces Cuidado, eh Cuidado con el suelo No, el camperro Cierra, cierra Cuidado que si le dejas en medio A medio cerrar te come Si, a más de uno le ha pasado eso Me cago en la leche Que susto Lo bueno es que ahora ya sabemos Todo lo que puede pasar Que susto Venga Vale, pero creo que igual se ha quedado eso Activado, ¿no? Sí, creo que sí ¿Y esto? Creo que las mías han quedado activadas ¿Puede ser? Sí Ay, me he quedado sin mi tierra Hay dos aquí, eh Ah, no, perdona Que eso es mi Mi pene Vale, entonces ¿Y luces? Sí Sobre todo si das toquecitos Es como una especie de De bengala de estas Vale Pues yo nunca he tratado de esas bengalas Que creo que te han engañado Cuidado Cuidado, Willy Este es tu archi enemigo El agua electrificada Ten cuidado Mira como mueve la colita Vale, yo cierro Cierro Vegetta, está con nosotros Corre No, está conmigo Vale, Willy Tienes que ir Está conmigo, está conmigo Está conmigo Vamos, vamos Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, viene por mí Le estamos, le estamos Le estamos alumbrando Vete, vete, vete Vegetta Vente, vente, vente Puerta abierta Es que no hemos ido A esta puerta de la izquierda Antes Vale, voy para allá Vegetta Ostras No, aquí A esta no vengas Fargan, a esta no vengas ¿Qué? ¿Quién es tú? Luego hay guerra Vale Vale, no hay nada aquí Pero las pisadas Son las que ha seguido Vegetta antes Sí, sí, aquí hay dos Aquí hay dos sitios Vale, pues venga Pero hay mucho perro En este momento, eh ¡Uh! Madre mía Madre mía Madre mía De la que me he librado Hay otro perro Hay otro perro Cerrad Vale, está Hay otro ahí, eh Madre mía De lo que me acabo De librar, chavales Vale Alguien se tiene que sacrificar Yo, yo, yo voy Yo voy Vamos todos Vamos todos Todos la alumbramos Somos tres contra uno Venga Y la agua electrificada Tened cuidado Chicos, aquí, aquí, aquí Vale, por aquí Se puede bajar Por aquí abajo Vegetta No, no Habíamos ido ya antes Y no había nada Otro perro Ostras, Pedrín Que me pillan Hay otro perro aquí, tío Vale Hay otro perro aquí, eh No tengo ni interna, tío Voy yo Pero no, no Que te come Que te come Coge la linterna Ya tienes Ya está Ahora os toca hacer Por ahí Por ahí me metí yo antes Pero eso ya lo había hecho Vegetta, ¿no? Sí Sí, sí Pero lo has hecho por aquí Pero no sé si se ha quedado guardado, eh Willy Me ha... Prueba a ver Yo diría que no Yo creo que lo que hace Se guarda Esta sala no hay nada No hay nada Willy Sigues avanzando Madre mía ¿Y Fargan? Ah, pues no sé Que le ha guardado Dale, dale, dale Tú, Willy Estoy siguiendo Las otras pisadas Del otro perro ¿Lo has hecho, Willy? Ya Buena Es tan de fácil La gana No, no Que muy bien Vale, vale No ha pasado nada ¿Por qué no nos hemos separado? Esa es la pregunta Oh Willy Uy, Willy Uy, Willy Vale, estoy siguiendo Las pisadas Del otro perro, eh Con su archo En el charco enemigo ¿Eh? ¿Cuántos has activado? Cero ¿Perro? ¿Pero qué? ¿P? Cerro Vale, ¿Dónde estás? Yo activé dos Solo faltaba una ¿Dónde estás? ¿Yo estoy en el bordo Vegetta? No, no ¿Qué? Se ha reiniciado, sí Vale, te veo Te veo Aquí estoy, Willy Ahí estoy Vale, pues Vegetta En plan activó una Aquí Cuidado, cuidado Ahí hay perros ¿Aquí hay perros? Por todos lados Hay perros Vale, pero Vegetta Activo una Super fácil En plan aquí, ¿verdad? Pues es que no veo Ahí, ahí, ahí Es que no veo Con la linterna Aquí había un perro, ¿eh? Aquí había un perro Le he dejado encerrado antes Ahí hay un perro a la derecha Según abres a la derecha Hay un perro He salido, he salido Me han camperrado ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde te has ido? Pues la única puerta Willy, puedes apagar Y encender tu linterna Para ver Ah, perdón Ya está Vale, abre esa Ahí está Ahí está Vale, pero yo no hice dos de estas Willy, solo hice una Por lo tanto Claro, es lo que decía Vale, bien, bien, bien Falta una Después de esta O falta una Vale, pues nos falta una Y tiene que estar Donde el perro este Mira, Willy Por aquí Siguen las pisadas Yo sigo las pisadas Y vas por aquí Y te manda aquí abajo Por aquí Por ahí ha ido Willy, creo No, no, no Pues espérate Ha sido increíble Lo que ha hecho Fargan Vale Aquí a la izquierda La puerta es a la derecha Fargan, a la izquierda Pero Fargan hizo uno distinto ¿Ves que te hizo uno distinto? Vale, no hay nada Una de estas puertas A ver, esta Si no, esta otra Sí, sí, probable Esta, esta aquí Ahí la tienes Ahí la tienes Este fue Este fue, este fue Willy ¡Ah! ¡Vente, vente, vente! ¡Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar! ¡Tío, tío! Le ha apuntado en todo el rostro, tío Vale, Fargan, ¿está todo? ¿Ya está? Vale, guiadme hacia la salida Uff, Fargan, tienes que ir con cuidado ¿Es para allá, no? Sí, sí, todo recto Sí, siguiendo la inversa Digo los cadáveres Exacto, sigo los cadáveres Vale, sí Ahí, ahí, ahí morillo Por la que abajo Aquí, la izquierda Puerta, puerta, puerta Acuérdate que nos quedamos entre dos Vale, ¿y ahora para dónde, para dónde? De recto No era esta, eh Cuidado, cuidado No, no era esta No, aquí es donde se encerró Vegetta, a derecha Sí Vale Cuidado del agua Solo un tonto caería ahí Vale, ¿y ahora? Vale, quedan varios perros, eh Izquierda Deshacer las huellas hay que hacer Claro La inversa de las huellas Vale, veo el perro, viene Enfrente Espera, viene Vale, espero que se vaya ¿Tengo que cruzar enfrente? Sí Con la mayor tranquilidad posible Uh, la cordura, la cordura Espera Mayor tranquilidad posible Fargan Que es La primera vez que tenemos todo abierto ¿Sabes? En plan Todo encendido Vale ¿A la dónde? ¿Recto, no? Sí Recto Uuuu Cierra No No lo creo No lo creo Vale, igual se los ha guardado, eh Bueno, antes se estaba guardando todo, ¿no? En teoría Lo veremos Vamos a la entrada Espérate que estaba por aquí Está abierta Está abierta Vamos, vamos Bien Espera, pillamos una linterna, chicos Por si acaso Sí Sí, aquí Por ahí dos Tanto el último Ahí tenéis la otra, chicos Claro, aquí ponía Alto voltaje Cuidado Claro Vale Vale, espero que esté el party And go Party go Oye, pues Os digo en serio Que me está gustando el juego bastante Bueno, está bien Sí Sí, pero estoy pasando bien En plan Me tensa ¿Quién eres? Te enseña la identificación Pero me lo paso bien Está divertido, tío Está muy divertido Está muy tenso ¡Olé! Hemos cambiado de temática ¡Wow! Vamos, la temática Pues nos podemos dejar aquí ¿Tú crees? Pues sí, justo acabamos de cambiar de zona Bueno, sí, punto el guardado Vale, vale, vale Mira, si queréis Lo dejamos aquí Y continuamos Y continuamos El próximo día ¡Oh! ¡Oh, mamá! Además, en un edificio abandonado Oye, ¿cuánto quedará de este juego? No lo sé Pero lo importante es que me estoy medio haciendo caca Desde hace media hora Y... Lo importante es que queda mucho juego todavía Queda mucho juego Y muchas back rooms ¿Quién sabe si conseguiremos completar esto Y saldremos de este sueño O pesadilla en la que nos encontramos? ¡Oh! Igual sigo yo por mi cuenta en solitario Lo dudo, Willy Igual yo, eh, también Lo dudo bastante No sé qué me da, pero que... Fargan igual Pero Willy, solo, lo dudo Ya veremos Vale, pues chicos Que la gente apoye si quiere más Claro, que la gente apoye Y ya sabes Que no apoye Que no apoye No bebe No come Pues nada, chicos, nos vemos Adiós Os queréis por Discord o no? Os vais ya Chao Os vais Voy a que me quede, eh ¡Ah, vale! Eh, chicos Hasta aquí El directito Del día de hoy Escucha, ahora fuera bromas Entre vosotros y yo Me lo he pasado súper bien, tío Me lo estoy pasando Me gusta muchísimo, eh Si queréis más Ya está, dejad un like Y lo seguimos trayendo Oye, pero se guarda esto? Es decir, hay forma de que se guarde Vamos a suponer que sí Un fuerte abrazo El próximo día Seguimos desde este punto Si os apetece Y le damos leñita al mono Me ha gustado muchísimo, eh De verdad lo digo Me ha gustado mucho Y espero que a vosotros también Se os quiere Un fuerte abrazo Nos vemos Tal vez mañana Con más Terror Misterio IQ Sustos En Escape The Backrooms Chao La cordura, claro No he tomado leche de mí, Pablo Y eso es lo que pasa Fuerte abrazo Si os quiere Sois unos Trocitos de cielo Aurora, gracias por la La membresía Pase de plata Aurora Hombre, más bonito leches Chao, mis amores Tarito Tit Tit Tit